Bueno, Reniere, Canales, Medina, oriundo de la zona sur, y un luchador social, simple y sencillamente. Y hemos dado muchas batallas por la tierra en la zona sur, no es solo ahora, aquí en Changina, en Palmar Sur, también dimos la batalla de Cotosur de 40 mil hectáreas contra una empresa extranjera. Y la de la península de Osa, contra la Osa, productos forestales de más de 36 mil hectáreas en la década de los 70. La lucha continúa, los protagonistas hoy son otros. Estuvimos en Pavones, liberando una batalla histórica contra el narcotráfico, y ahí los derrotamos. Y hemos enfrentado a las fuerzas del gobierno, enemigas del mismo pueblo que vota por ellos, dolorosa y lamentablemente, porque a la larga de los recorridos que ustedes hacen van a encontrarse banderitas de los verdugos en las mismas casas de los campesinos. Es una paradoja, a veces parece que el pueblo nuestro no entiende, ¿verdad? Sí, y como que a veces son masoquistas, disfrutan del dolor que les ocasionan los verdugos. Cada cuatro años votan por ellos, para diputados, para presidentes, para alcaldes y municipios. Y usted lo verá. Pero bueno, eso no hace que nos desanimemos, eso no hace que echemos marcha atrás. Tienen muchos recursos económicos para confundir al pueblo, y entonces desde luego a través de los medios de comunicación que son de ellos, o medios no de comunicación, de control ideológico del pueblo, sí, y de promoción de su política nefasta, es que logran controlar las mentes de las mayorías populares para seguir conservando el poder. En concreto, le respondo sus preguntas diciéndole que somos negociadores, creemos en el diálogo, en la negociación, es un instrumento válido para resolver conflictos y resolver necesidades del pueblo, y también creemos en la política como una herramienta. Lo que ocurre es que ellos no creen en eso. Ellos desearán aplastarnos por la vía de la fuerza, ¿verdad? Utilizando los recursos que tienen a su alcance, del poder político. Usan la fuerza pública, usan el aparato judicial, que es un aparato judicial a la medida de los intereses de los oligarcas, de los burgueses y de los intereses extranjeros, que dominan además a este país y las mentes de quienes gobiernan dolorosamente, pero esa es la realidad, aunque no nos guste. El puente, la carretera interamericana, un parque, cualquier lugar público puede ser un lugar donde nosotros nos expresemos públicamente y manifestemos nuestros deseos, nuestros objetivos de lucha. Y no descartamos ninguno. En cualquier lugar nos podrán encontrar ustedes en cualquier momento, ¿verdad? Si no podemos privilegiar uno solo, decir que nos vamos a ubicar en el puente nada más. Si la carretera interamericana sur tiene muchos kilómetros, por lo menos de aquí a Paso Canoas, ¿verdad? Y muchos puntos estratégicos para manifestarnos. Podríamos hacerlo en el puente, lo podríamos hacer en Río Claro, en el Cruce a Golfito, podríamos hacerlo en el propio depósito libre comercial de Golfito, y por qué no, muy cerca de Paso Canoas, ¿verdad? También podría ser, no sé dónde, Estela, y podríamos nosotros manifestarnos. Así que el pueblo de Costa Rica sí tiene que tener claro que en este país las cosas se resuelven con unidad, organización y con lucha, ¿verdad? No hay otra manera, ¿sí? Y solo los que no luchan, ¿verdad? Esperan ahí, no sé de qué manera que los aplasten. Aquí pareciera que el pueblo de la zona sur no está dispuesto a que lo aplasten. Estamos en una zona abandonada por décadas por los distintos partidos tradicionales de la burguesía costarricense. ¿Cuáles a saber? Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, que han gobernado uno y otro y cogobernado a lo largo de la historia de este país por cerca de 60 años en Costa Rica. Y lo que usted ha escuchado de los campesinos aquí es el resultado de esa política desgraciada que han promovido hacia el agro costarricense, porque realmente a ellos lo que les interesa es privilegiar a las transnacionales del agro y a la burguesía agroexportadora que tiene una fuerte presencia en esta zona y acaparadas las tierras más ricas de Centroamérica. Incluso así lo decía la tristemente recordada mamita Yunai de Carlos Luis Fallas, ¿verdad? Compañera. Buenas tardes, soy Cine Ávila Amador, de Bienestar Social de la cooperativa Cotrabosa RL. Soy una más de las que ha estado apoyando a nuestros compañeros de Changuina, de cuadrante, en todo este trayecto del desalojo. Y como usted ve, doña Estela, aquí los campesinos de Changuina, todos tienen las parcelas así. Y cosa que ya venía ejecutado en el desalojo, dictado por esa jueza injusta, de que tenían que dar los terrenos limpios, o sea, tenían que cortar las agriculturas, como usted ve en estas aquí y muchas más, tenían que cortarlas y se daba el desalojo. O sea, una cosa inhumana, una cosa injusta. Y aquí estamos echando para adelante y hasta el fin, y como han dicho varios compañeros, dar la lucha y si es en el puente, en el puente, a donde sea, pero no nos vamos a dar por vencidos. El gobierno se ha burlado mucho de nosotros, incluso la Ana Gabriel ha venido con su prepotencia a callar la boca de los campesinos, donde eso, irrespetuosamente, yo creo que nosotros como costarricenses no lo merecemos, como campesinos no lo merecemos. Pero déjeme decirle que aunque haya venido con esa prepotencia, no nos vamos a dejar de ella ni de nadie, porque estamos peleando con legalidad, lo que es muy nuestro, lo que es, por tantos años nos ha costado lo que hemos sembrado y pensando en darle un futuro, una vida mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos, y en fin, seguir luchando hasta el fin. Y no nos vamos a quedar muy calladitos y muy queditos hasta no tener nuestro título de propiedad en mano y seguir luchando por lo que queremos, por la tierra, porque lo que nosotros queremos es la tierra, nosotros no queremos casa, ni queremos nada por el estilo, mucho menos que nos remuevan del lugar donde estamos, que rubiquen en otro lugar. Es aquí donde queremos y es por lo cual que estamos luchando y vamos a seguir luchando. Muchas gracias.